León Héctor López Santillana busca hacer cambios al reglamento de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios que se aprobó apenas en octubre del año pasado, promovido por el alcalde interino en ese momento, Octavio Villazana. El reglamento deja en manos del comité de adquisiciones, conformado por ediles y ciudadanos voluntarios, las decisiones de las compras, restando poder a la tesorería municipal. El alcalde López Santillana señala que la manera en que el reglamento establece los procesos no facilita ni agiliza las compras, por lo cual se está pensando en hacerle modificaciones. Así lo plantea López Santillana. De hecho, ya estamos trabajando en base a ese reglamento, pero también estamos haciendo un planteamiento porque han dejado también una serie de medidas que en lugar de beneficiar la transparencia, en lugar de beneficiar a la economía, complican, digamos, entorpecen el proceso de las adquisiciones. ¿De qué me sirve tener un proceso muy transparente si no somos capaces de suministrar los insumos necesarios para desempeñar la labor? Tiene que haber un equilibrio, estamos totalmente de acuerdo con el involucramiento de la sociedad, con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero de tal manera que el procedimiento pueda asegurarnos también el tener o contar con los suministros necesarios para realizar nuestra labor en tiempo.